Ayúdame por favor, con la mano de corazón, que se lo pide que me ayude por favor. Es el desesperado llamado de Giselle, ya lleva 20 horas buscando a su hijo Edson de 10 años. Ella fue a trabajar como asesora del hogar y para que el niño no quedara solo en casa, le pidió a su hermana que es vendedora ambulante en el barrio Meix que lo cuidara. Mi hermana me llamó ayer, era como las 5 de la tarde, que mi hijo se fue a hacer al baño y no regresaba. Con el alma en un hilo, Giselle se trasladó de su trabajo a Estación Central para buscarlo. No encontré nada, hablé con los guardias, llamaron por el radio, no encontré nada. Yo fui al carabinero, yo salí allá en el carabinero a la una de la mañana. Siguió buscando toda la noche, esperó que abriera los locales para seguir preguntando por su hijo. La última vez que lo vieron fue a las 2 de la tarde del lunes. Y cuando viene aquí, siempre regreso con mi hermana, así como llegaron. Sabía que él se iba ahí adentro de ese restaurante. Y ayer estaba afuera jugando, dice que se fue al baño y no regresó. Y todavía no lo encontramos. Que ayer, él siempre viene, pero ayer no lo vieron en el baño. Entonces me dijo que hallar el baño por el call center, pero no sé dónde. Aquí estábamos ahí y aquí hay cámara. Sí. Para que se vea en qué momento y para dónde agarra el niño. Hola. Hola. ¿Me puede hacer el favor de revisar la cámara para ver dónde se salió el hijo? Porque ayer se perdió aquí. Los vendedores ambulantes que trabajan en el sector con la hermana de Giselle recuerdan que a esa hora llegó carabineros y todos salieron arrancando. Yo estaba con nosotros en el lustrín y cuando llegó carabineros salimos arrancando y ahí el niño se perdió. Salimos como que arrancando de los carabineros y en ese momento no sabemos qué se hizo el niño. Estaba vestido así de polerón, negro con rojo. Negro con rojo. Así mismo. ¿Qué edad tiene? Tiene 10 años. ¿Y no sabía nada de él? No sabemos nadie, no conocemos a nadie, no sabemos ningún sitio, entonces yo no sé dónde buscarlo más. ¿Y ustedes no han visto nada? No, estuvimos buscando por aquí, sí con un menor, pero era dominicano. Pero era dominicano. Estaba con los padres. Hemos visto tres niños que andan por acá, hemos ido a verlos, pero son dominicanos y colombianos. Además la angustia es que Edson no sabe ir a su casa solo. Ellos viven en un campamento en la comuna de Maipú. Sabes que cogemos la micro roja para ir en la casa, pero no sabes qué número cogemos. Puede coger cualquier micro, puede ir en cualquier parte, entonces eso no lo sabemos. ¿Y a qué hora se traió su hijo? Eso como de la una a las dos. La hora avanza y han pasado casi 24 horas desde que se perdió. Giselle le muestra la foto a Carabineros y le suplica que por favor revisen las cámaras. He hecho algún empadronamiento en algunos centros hospitalarios, también realizamos algún empadronamiento acá en el lugar y también estamos haciendo en este momento un chequeo de las cámaras de seguridad acá en el lugar para ver si alguna persona lo pudo haber tomado o pudo haberlo trasladado a algún otro lugar. Estábamos esperando ir a revisar las cámaras cuando suena el teléfono y una mujer que ella no conoce, la avisa a Giselle que su hijo está en su casa. O sea, ¿usted está con él ahora? ¿Manuel Rodríguez con qué? ¿Manuel Rodríguez con Temuco? ¿En qué comuna? Estación Central. ¿Manuel Rodríguez con Temuco? ¿Dónde es? Me siento, no sé lo que siento, me siento alegría, me siento que todo mi cuerpo, no sé, es como que me faltaba algo y lo encontré, ahora lo voy a buscar, no sé. No sabe cómo ni por qué llegó a esa dirección. Yo se lo cuide bien. Él llegó a las cinco de atrás de mi casa, es compañero de mi hijo más chiquitito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro. Y me dijo que él... ¿Por qué me haces eso, mi amor? Me abrázame, abrázame, abrázame. ¿Por qué tú haces eso? No, no, no. Una de las hijas de la dueña de casa vio el aviso en las redes sociales, fue esta joven la que llamó a la madre. Me vine a llamarla, a decirle dónde estaba y que estaba bien y que ya vía. Llegó a las cinco de la tarde, no llegó directamente a mi casa, llegó a la esquina a sentarse. Y mi hijo salió y lo vio y le dijo, mamá, es mi amigo. Y él le dijo, uy, yo te andaba buscando a ti. Y después llegó y me dijo, mamá, mi amigo va a quedarse en la casa, me dijo a jugar play. Yo le dije, ¿le avisó a la mamá? Me dijo, sí. Está claro que no avisó y desató un gran operativo de búsqueda. Carabineros llevó al niño a constatar lesiones y puso los antecedentes a disposición del tribunal de la familia. Un final feliz para esta madre y su hijo.